Camino, camino despacio Camino, camino hacia lo alto Camino, camino despacio Y no paro hasta que me canso Sigo caminando, sigo caminando Quiero conseguir todo de la base Hasta el cielo, yeh Ya trabajo como Israel Quiero ver el mundo desde los altos Quiero sentirme vivo una vez al año Quiero ver las cosas bien Aunque mal sacarte todo lo que quiero tener Vacía la mente Para que drama No entre Fuera problemas Solo quiero vida Solo quiero vida Nadie Nadie Me la va a quitar Nadie Me la va a quitar Tú no me la vas a quitar Camino, camino despacio Camino, camino hacia lo alto Camino, camino despacio Y no paro hasta que me canso Camino, camino despacio Camino, camino hacia lo alto Camino, camino despacio Camino, camino, hacia lo alto Camino, camino despacio Y no paro hasta que me canso Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.